Salzón de fábrica y yo estoy aquí para hablar y para que ustedes me pregunten libremente lo que ustedes quieran preguntar con todo esto de este boicot ¿verdad? contra el programa ¿en algún momento ustedes llegaron a pensar que ustedes tenían cosas que mejorar que tenían que mejorar cosas del programa o en todo momento pensaron que ustedes estaban en lo correcto haciendo lo que tenían que hacer mira Yamaris siempre hay espacio para mejorar acuérdate no importa lo perfecto que sea un programa de televisión y eso lo han dicho los grandes productores del cine americano lo decía Alfred Hitchcock que ahora mismo se está haciendo homenaje a su historia hay una película de la hora o sea un maestro del suspenso siempre hay espacio para mejorar lo que pasa es que hay algo que tú no puedes cambiar Yamaris que es la naturaleza de un personaje cuando tú cambias esa ese estilo de un personaje en este caso la Comay que ya tú le prohíbes a la Comay que le diga por ejemplo a Víctor Santo vaya negrito o que tú le digas boqui abajo o boqui sucia a una persona o que mira no seas cafre o no seas arrastrado o mira cuando tú le quitas esa esencia ese don de pueblo pueblerino nuestro de aquí de Puerto Rico estás matando estás asesinando al personaje siempre se puede cambiar porque no somos perfectos no lo somos pero ya hay una línea que tú no puedes pasar ni de un lado ni del otro porque entonces si tú cohibes a la Comay de ser quien es una señora chismosa de pueblo que se sienta todas las tardes a conversar con el vecino que yo hacía el papel del vecino Héctor Travieso y que me enteraba al aire de lo que estaba pasando porque esa era una de las cosas curiosas del programa que ahí no había un estudio del tema con antelación o sea yo me enteraba en el momento de lo que iba a suceder ahí pues si le quitas esa esencia si ya no se puede improvisar y expresarse con libertad con tranquilidad con seguridad matan el personaje después de todo el revoluque hubo con lo del boicot y todo lo que ocurrió por la situación de lo que ya todos sabemos por lo que se dijo de aquel muchacho de Enrique Gómez que también afectó a las ventas del programa bueno perdóname perdóname Ali perdóname que te interrumpa quiero aclarar eso y no puedo quedarme callado mira el 4 de diciembre el 4 de diciembre el programa super exclusivo cubrió una vez más un triste suceso de Puerto Rico que fue el que tú acabas de mencionar ahora como había hecho anteriormente con el caso Lorenzo yo no lo voy a mencionar pero se cubrió ese lamentable suceso como los cientos de casos que hubimos de cubrir durante los 14 años de estar en el programa ok y no dijimos nada en este caso la Comay no dijo absolutamente nada nada que no saliera en el nuevo día que no publicara el vocero que no saliera en primera hora que no dijera Eliezer Ramos que fue uno de los primeros que dijo las supuestas especulaciones aquellas yo no las voy a mencionar ahora Carlos Weber y las noticias de Univision todo el mundo dijo exactamente lo mismo que dijo la Comay lo que pasó es que mal interpretaron a la Comay o quisieron mal interpretarla y entonces un grupo de personas que yo respeto muchísimo que respeto y tengo que respetar porque son seres humanos aunque estén en desacuerdo con ellos se aprovecharon de esa coyuntura para adelantar otras agendas que nada tenían que ver con esa triste tragedia que había ocurrido de ahí es que viene este boicot de ahí es que viene el boicot que tanto impacto tuvo este boicot a las ventas del programa que contribuyó esto contribuyó a la salida del programa del aire en alguna forma bueno yo no te puedo decir porque en este momento yo no sé si los clientes que se fueron en aquel entonces estamos hablando de diciembre pues iban a regresar yo no te puedo asegurar eso eso es cuestión hay algunos que hicieron un statement tú sabes que si tú haces un statement tú no vas a volver porque entonces vas a quedar mal porque te van entonces a boicotear a ti que ese es el problema del boicot señores vamos a hablar de esto yo entiendo mira que la suerte de un programa de televisión y esto que me copien bien claro todas las personas de la prensa que nos están escuchando hoy que son miles y miles no solo en Puerto Rico sino en Estados Unidos entiendan bien que la suerte de un programa de televisión ok la determina la audiencia del público si el público deja de sintonizar la Comai la Comai se cae pero mientras la Comai tenga los ratings que siempre tuvo mire mi hermano hay que anunciarse en la Comai y tú no puedes permitirle si tú eres un si tú eres una agencia de publicidad o tú eres o tú tienes un negocio o lo que sea tú no puedes permitirle a un grupo que te venga a decir a ti no te anuncias en tal programa tú sabes por qué porque quizás a lo mejor el día de mañana te van a boicotear las pastillas que tú fabricas el perfume que tú fabricas o los celulares que tú vendes tú me entiendes porque te lo van a boicotear también y ese es el problema ese es ese es ese es el delicado lado del boicot protestar se puede protestar te puedes parar frente al canal puedes escribir en los medios puedes inundar las redes puedes hacer lo que te dé la gana de que no vean el programa que cambien de canal pero no puedes ir a hacer un boicot porque y que vengan a hacerlo está bien pero que el cliente o la agencia acepte eso y no se ponga en contra eso es un peligro muy muy serio Héctor una pregunta que yo creo que que todo Puerto Rico está esperando y que le gustaría saber que tú mismo contestes aquí tienes el espacio tú Héctor Travieso eres homofóbico jamás y te lo digo emocionado ¿tú sabes por qué? porque mis mejores maestros de drama y no voy a decir quienes fueron puertorriqueños tenían esa preferencia sexual y fueron muchos y hubo directores de televisión famosísimos en Puerto Rico que tenían esa preferencia sexual y que yo inclusive económicamente con Chavo a veces sin poder ayudaba yo tengo amigos homosexuales que doy la vida por ellos y no voy a decir sus nombres ¿ok? no soy homofóbico Cobo Santa Rosa es homofóbico para nada para nada Cobo tiene amigos igual que yo y amigas que tienen esa preferencia llamar incluso voy más allá con Cobo han trabajado aproximadamente más de cuatro o cinco personas tanto hombres como mujeres que tienen esa preferencia sexual y yo no tengo ningún problema porque mira lo que haga una persona cuando se cierra la puerta de su alcoba eso es algo que le compete a esa persona y a su pareja yo no tengo ningún problema con esa historia yo no sé de dónde sacaron esa cuestión incluso perdóname y déjame déjame decir esto para que no se me vaya el hilo hace un tiempo atrás nosotros utilizábamos el programa que era uso y costumbre la palabra que todo el mundo le endilgaba a estas personas que tenían estas preferencias que era la que empieza con P que yo no la voy a decir ni la voy a repetir jamás porque me la saqué del subconsciente Héctor Travieso se sacó se eliminó yo estudié metafísica yo me saqué del subconsciente esa palabra y jamás la pronunciaré jamás pero esta palabra que quede claro porque yo no soy hipócrita no la inventó Cobo Santa Rosa ni la inventó Héctor Travieso esta palabra viene desde Diplo desde José Miguel Agreló desde Machuchal desde Adrián García desde Chori Castro desde Mr. Blup desde Luis Echegoyen desde todo desde Guillermo de Kun desde hasta Raymond Garrieta desde todos los comediantes viene esta palabra o sea que nosotros no hemos inventado esa palabra y es un abuso entonces nosotros en el programa de Super Exclusivo al Aire un programa que producía millones y millones y millones de dólares y que le dejaba al canal millones de dólares nosotros le dijimos al amigo Pedro Julio Serrano que jamás íbamos a pronunciar esa palabra en el programa que jamás se volvería a pronunciar y cumplimos a cabalidad tanto Cobo Santa Rosa como yo nunca más dijimos esa palabra pero aparentemente eso no fue suficiente para estos grupos se especuló esta semana también de que a Cobo le bajaron el sueldo que le iban a grabar el programa que no iba a ser más en vivo eso le causó malestar a Cobo cuando regresa nuevamente a hacer el programa bueno mira es natural porque él se entera por la prensa a él no se lo dijeron él se entera por la prensa no él se entera por la prensa no lo reunieron le dijeron no vamos a hacer estos cambios hasta donde yo tengo entendido a él no se lo comunicaron eso es hasta donde yo tengo entendido no se lo comunicaron él se entera por la prensa él se entera por gente por terceras personas que se iban a suscitar unos cambios dentro del programa super exclusivo incluso en la prensa se dio un acuerdo se dio un acuerdo y que se reunieron con Cobo hicieron unos acuerdos y él regresa al aire el lunes y de pronto al otro día el lunes hubo programa y al otro día sale otra vez el programa grabado del lunes pero si llegaron unos acuerdos ¿por qué se va el martes y después que arranca? que conste que cogimos el lunes 25 puntos de rating ok después de estar grabado dos semanas casi tres semanas poniendo grabados de grabados cuando tan pronto regresamos que de hecho fue grabado pero agarramos 25 puntos de rating ese día ese lunes aquí si se habló de bajarle los ingresos al señor Cobo Santa Rosa se habló de grabar el programa se habló de ponernos un supervisor para que chequeara lo que se decía en el espectáculo y todas estas cuestiones pues inquietaron a Cobo me inquietaron a mí porque entonces imagínate es una especie de mordaza es un cambio es una transición muy fuerte y vuelvo a lo que te dije hace unos minutos atrás o sea entendimos que se le estaba se le estaba coactando el derecho a la Comay de expresarse libremente que ya la Comay no iba a tener esa fuerza que siempre tenía que ellos mismos promovían en Guapa que decían si se atreve a decir lo que otros no se atreven oiga eso está implícito hermano o sea la Comay se atreve a decir lo que otros no dicen por eso es el éxito del programa si tú le vas a quitar eso pues estás matando lo que es en realidad la parte exitosa del show Joe acepta acepta hacer el show a pesar de todas esas restricciones y va al aire y sacamos 25 puntos el martes entonces nosotros regresamos a hacer el programa normal común y corriente ahora pregúntame y por eso y salió salió en la prensa que hubo una situación contigo y que había ocurrido un incidente con el señor Joe Ramos eso es así mira lo leímos esta semana no fue un incidente fue un malentendido fíjate que cosa más curiosa de esto se puede hacer tú vas a ver que de aquí unos cuantos años se va a poder hacer una comedia de situación de esto porque está fantástica esto comenzó por un malentendido y se acaba por un malentendido mira se van millones la comedia se va a llamar el malentendido el malentendido esto es se van millones de pesos por la borda por un malentendido ok el primer malentendido fue la noticia aquella que se dio el 4 que la gente no lo entendieron y no hubo lo que se conoce como un damage control no sé qué fue lo que pasó pero no se resolvió el problema y siguió y siguió y siguió en escalada se siguió escalando ok entonces Joe Ramos tiene una amistad conmigo tan y tan grande que me llama ese día me dice que pase por su oficina que quería hablar conmigo algo me lo deja en el voicemail yo no yo no no hablé con él si no él me deja Héctor es Joe pásate por la oficina yo pienso que me va a hablar de que mira que las cosas están chéveres que se están arreglando todo que nos están entrando anunciantes esto fue esto fue el martes el martes que se está arreglando todo que todo está chévere y yo voy pues bien ingenuo a hablar con Joe entonces cuando tú no sabes de qué te van a hablar y cuando tú no sabes con qué te van a venir pues te cogen completamente con los calzones abajo ya porque cuando a ti te dicen mira vamos a hablar del suceso aquel ya tú vas espérate vamos a hablar del suceso aquel déjame ya uno se prepara psicológicamente ya tú sabes ya tú vas haciendo tu ensayo ¿me entiendes? you're in a rehearsal como se dice lo vas haciendo pero en ese momento me coge desprevenido y cuando yo llego allí a la oficina pues Joe empieza a hablar conmigo pero en un tono alto y a reprocharme ciertas cosas que yo no entendí